Entra que... ¡Qué locura, qué locura! Cuando él nos llama es por algo importante, dice que es muy importante. Bueno, vamos a operarlo. ¡Armando! Yo voy, yo voy. Está en el cuarto seguro que está con T.T. desquitándosela toda. No, no, a lo mejor está... No, 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 él está metido. ¿Viste? Está orinando. ¡Fiela, jama! Dime que la tienes allá adentro, subyugada. Dime que la amarraste y le dijiste, ¡este es tu hombre! ¡Que no! ¡Que no! Él estaba soltando el líquido de freno, orinando. Sí, sí, sí. Siente ese señor. ¿Para qué nos mandaste a buscar tan rápido? Amigos míos, no sé por dónde empezar. Necesito confesarles algo. ¿Qué? No, la cogiste. No, 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 no. ¿Te cogió? No, 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 no. ¿Qué? Se cogieron. No, 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 no. Bueno, acaba de contar, viejo. La cuestión es que T.T. y yo no estamos casados. ¡Coño, coño, coño! Yo sabía, yo sabía. Ahí ya no vamos a tener que sufrir más con esta puerta. Ya no vamos a tener que escuchar más los quejidos de esa bandolera. El pecho. Que le gasto de valor y la botaste. ¿Qué pasa? El pecho, me duele el pecho. ¿Qué te duele? El pecho me duele. Esa noticia me... ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué dolor! ¿Qué pasó, mamá? ¿Con qué? Ya lo sé. Le están saliendo pelos en el pecho como un hombre. ¡Oh! Sí, se llenó de valor y le dijo a T.T. Tú eres una cualquiera, eres una descarada. Y aquí se acabó eso. Emilio, ¿cómo vas a hablar así de T.T.? Eso es imposible. Eso debe ser... ¡Ay! ¿Qué pasó, amado? Le voy a contar, le voy a contar. No es que T.T. y yo... Le voy a contar. No es que me he divorciado con T.T. No, no es eso, no es eso. Peor. ¿Yo sabía? Peor. Se separaron. Sin divorcio oficial. Es decir, coge tú por allá y tú por acá. Es un peligro. Oiga, es un peligro que eso lo vio. ¿En dónde? El divorcio de la luna. Imagínate tú que Matilde estaba supuestamente casada con Jeremías. Oiga, y un divorcio trajo la tragedia en la familia. Cuando se apareció Pedro Carlos y lo apuñaló por la espalda. No, 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 eso no va a suceder. Escúcheme, no ha pasado nada de eso. La cuestión es que yo nunca estuve casado con T.T. ¡Ay! En pecho. ¿Cómo que no? Nah. Tú nunca estuviste casado con T.T. Nunca estuve casado con T.T. Pero, 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 T.T. y tú no estuvieron casados nunca. Vamos. Es decir, T.T. no vivió aquí. Sí, sí, sí. Sí vivía, pero, pero no estaba... ¿T.T. no era tu mujer? Sí, pero, bueno, oficialmente no estábamos casados. A ver, le explica. ¡Ah! Oficialmente no era su mujer. A ver, explica eso. Eh, mire, 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 mire. El día que fue nuestra boda, ustedes recordarán que había, había mucha fiesta. ¿Cómo no? Claro. Ese día, ese día, ese día yo me había pasado de tragos. Recuerden que, que, se me fue la mano, se me fue la mano. Me tomé dos productos de menta y se me fue la mano. No, imagínate, un peligro. Y a la hora de firmar, ustedes recordarán a Josué, el mulato que trabajaba conmigo en la fábrica de muñeca, el estibador, el de los ojos. ¡Josué, claro! ¡Josué, ande, el estibador! Sí, un gato con los ojos así. Oye, ese sí nos perdonaba. No, no, una fiera. La que corría le pasaba la cuenta, pero al momento. Sí, pero... Oye, José, era de tener tres y cuatro mujeres. Yo siempre se lo decía a Josué, encuéntrate un amores, era un mujeriego. ¿No sabes cómo le decían a Josué? Vaya, esto es entre nosotros. ¿Cómo? Mandarria. ¿Mandarria? Ah, sí, sí. ¿De verdad que sí? Sí, porque él una vez cogió la mandarria y trabajó allí. No, 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 tú no entiendes. No, no. Mandarria. Bueno, no sé. ¿Y qué hizo Josué? Seguro que te cogió la mano y te ayudó a firmar. No, 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 Josué era el testigo de la boda. Recuerda que ustedes dos no quisieron ser porque ustedes no querían que yo me casara con Tete. Bueno, tú sí, pero tú... No, yo era muy joven, acuérdate, yo era muy joven. Y entonces Josué era el testigo mío, ¿no? De los padrinos. Y cuando él va a firmar, sin querer, firmó en la parte del novio y yo en la de los padrinos. Oficialmente Tete ha estado 23 años casada con Josué. Oiga, eso lo vi yo en una novela. La firma asesina se llamaba. Imagínate tú que era un matrimonio que se iba a casar y en ese momento yo el padre no los pudo casar porque el padre se desmayó. Y se mandó tremendo con retarge porque Alfredo, el padre de la chiquita, no quería que se casara con el tipo. Entonces llegó la madre de tipo y se fumó tremendo. Eso ha sido una desgracia, todo es malo, todo es malo en mi vida. Déjame decirte una cosa, Armando. Qué maldad, qué maldad. No le veo el lugar, no le veo el lado. Calma, 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 calma. Siempre he sido una persona positiva. Yo me siento muy mal en este momento. Yo también, yo también. Y no es por ti, es por Tete. Fíjate que yo iba para el gimnasio y me puse la guayabera porque yo para entrar aquí tengo que venir en guayabera. Claro, a usted le gusta que tú. Cinco, tú lo que eres, un irresponsable. Es verdad. Tanto que yo le he hablado a Tete, tanto que yo la he tenido en la mira de la escopeta, tanto que le he dicho bandolera, tanto que le he dicho de todo. Aquí el único irresponsable eres tú, te lo dice Emilio el cubano. ¿Cómo es posible que tú hayas podido cometer ese error? Entonces, tú eres un irresponsable. Pero siempre te lo dije, Emilio, que esa mujer es una mujer de su casa, una mujer de su matrimonio o de su familia. ¿Qué clase de pena tengo yo con esa mujer, chico, con Tete? Lo descubrimos cuando íbamos a comprar en la casa ahora que tenemos pensado comprar con piscina y todo. Y revisando los papeles, el notario se dio cuenta de que Tete no está casada conmigo. Entonces, no, 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 no quiero decirte algo, por lo menos tienes suerte. ¿Por qué? Porque oficialmente tú no has estado casado con ella, ¿no? No. Entonces, oficialmente tú no has sido un tarro tampoco. ¡Claro! ¿Qué te lo he dicho? ¡Sí! Ella no está destruida. Ella está muy mal. ¿Qué hacen la con imbéciles? No están. Ella está muy mal. La has destruido. Venga, ¿lo? La has destruida. Señora Tete. Hola, Tete. Yo quería pedirle disculpas a usted porque en algún momento quizás yo tuve algún pensamiento o alguna expresión que la podía herir. Y realmente me he enterado que aquí el único irresponsable y la única persona con muy mala, aquí el que no sirve. Es Armando, dilo, dilo, Emilio, es Armando. Ese hombre me ha desgraciado la vida. Me ha desgraciado la vida, de verdad. Menos mal, menos mal que Josué. Yo he estado tres días, el mulato, el de ojos claros así como gato, ¿sí? ¡Mandarría, mandarría! ¡Mandarría! Yo he estado tres días en su casa y se ha portado de verdad como un hombre. Sí, sí, sí. Él, súper cariñoso. Me lleve el desayuno a la cama, no deja que yo haga absolutamente nada, atento a todo. Ah, bien. Hemos estado muy ocupados, muy ocupados en esto de tratar de resolver la desgracia que ha hecho este hombre. Pero en la cama de él, en la cama de él, en el desayuno. Las cosas por... todo por la borrachera de él, ¿me entiendes? Sanaco imbécil, por la borrachera de él. De ella que esa tomadera no te iba a llegar nunca a nada, jamás te iba a llegar a nada. Era la segunda vez que tomaba... Con media línea de menta ya te daba. Entonces, oficialmente, usted no está casada con... No, no, no. Con Armando. 23 años, sí. ¿Qué tienes tú que decir a eso, Armando? 23 años. Ahora que te está aquí... Porque él es un irresponsable, quiero decirte. Yo siempre he protegido, te estoy por eso mismo. Yo solamente tengo que decirle que me gustaría que se quedara aquí en mi casa. Pero, pero... Pero tú estás loco. No, 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 no. Yo... ¿Qué? Espera un momento. Ay, no. Espera un momento. Lo que usted decía que... ¿Eh? La cama está en un cañón. Fíjate lo que te voy a decir, Tate. ¿Qué se pasó? ¿Tate? Es mi gallo. Sí, porque una cosa es lo que te hiciste, la otra es que ya te metí en la cama del tipo, que le iba el desayuno y todo, dale, aprieta, aprieta. Ahora mismo se lo estoy diciendo. Nótete. Teresa, fíjese lo que le voy a decir. Usted no tiene que estar en esta casa, usted tiene que estar en casa de su esposo. Se va ahora mismo para casa de su esposo, Josué, y cuando usted se divorcie y venga con el certificado de divorcio, usted podrá entrar a esta casa. Así mismo se hace. Porque una mujer casada no tiene que estar en una casa con tres hombres. Arriba. Bueno. Es verdad, es verdad. No, tú tienes razón. Yo me pregunto, ¿qué hago yo aquí en esta casa? Con tres hombres extraños y para colmo imbéciles y sanacos. Es verdad. Yo me voy, porque yo estoy metida en esta candela por tu culpa. Sí, sí. ¿Ok? Me voy porque ustedes no saben cómo se pone Josué. Hasta que no regrese con el certificado de divorcio, que no entre aquí. Eso es una mujer de verdad, con menores. Mira cómo se fue. No, eso es víctima. Yo estoy por pensar de verdad que son dos sanacos imbéciles de verdad. ¿Qué sabe?